Gracias por estar con nosotros. Recuerden, siempre conectados, lacuidadaldia.com y cada una de las plataformas sociales donde nos pueden seguir. Recuerden las historias también. Estamos haciendo Reels, estamos compartiendo información actualizada en cada momento. En este momento oportuno vamos a dialogar sobre algo interesante que se viene para Manaví. Ya ha tenido su primera presentación mucho antes de la pandemia. Vamos un poquito a hablar de historia de aquello en su momento. En este momento ponchamos doble pantalla porque tenemos a Guido Cedeño Cedeño quien nos está acompañando desde Bahía de Caraques y nos va a hablar sobre la Feria Agroecológica y de Emprendimiento para este 26 de febrero que se va a desarrollar en este Cantón Manaví desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Gracias Guido por estar acá. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Over. Gracias por el espacio que nos ha brindado para poder difundir este evento. Un evento que creo que para Manaví, para Sucre, es de vital importancia porque va encaminado con el tema social, ambiental. Y tú sabes que este tema ha habido un retroceso, se puede decir, en toda la provincia en temas de medio ambiente. Pero bueno, estamos con jóvenes, con organizaciones nacionales e internacionales tratando de recuperar un poco estos espacios para que más jóvenes o la ciudadanía se pueda involucrar y al mismo tiempo pueda generar conciencia ambiental a través de estos mismos espacios. Esta Feria Agroecológica y de Emprendimiento, pues bueno, es una actividad que la hicimos antes de la pandemia, fue total éxito. Y este año, pues la volvemos a hacer y hemos en un 100% subido el nivel de stand que van a haber en la feria. En el 2020 hubieron 15 stands. Este año ya tenemos confirmado alrededor de 30. y hay unos cuantos que están por confirmarnos, pero tendremos unos 35 están este año pues con varios emprendimientos. Y al mismo tiempo tendremos organizaciones ambientales que están trabajando en Manavir y que su trabajo es fundamental para varias áreas específicas de los que ellos realizan. Bueno, ¿cómo nace todo esto? Cuéntanos un poquito de cómo nace esta idea, tal vez un grupo de amigos, tal vez fue idea tuya, no sé. Cuéntanos, siempre nos gusta, sobre todo cuando recién conocemos de algo, tener esa base para que la gente sepa de que vino de algo, ¿no? No fue un capricho que llegó, no es un tema político que apareció, sobre todo en esta temporada, sino que es algo que nació de algo. ¿Cómo nació todo? Sí, mire, este evento nace a raíz de que Bahía es declarada ecociudad en el 23 de febrero de 1999, incluso es el año que yo nací, yo nací en el 99, entonces nosotros somos de Bahía, somos bahieños, tenemos años conociendo las problemáticas, conociendo muchos aspectos de Bahía, y realmente nosotros quisimos darle un plus a esta fecha, y de parte de nosotros como jóvenes, de parte de nosotros como líderes de organizaciones ambientales, pues nos reunimos un día y dijimos, bueno, queremos hacer algo que lo podamos hacer año a año, que sea de interés, que sea para ayudar a otras personas, en este caso los emprendimientos, los emprendedores, y bueno, la ciudadanía, que conozco un poco más de estas fechas, que muchas personas siendo del mismo lugar a veces desconocen estas fechas, que son tal vez fechas muy importantes para la ciudad, pues para el cantón Sucre, y para Manaví y hasta Ecuador, porque es una fecha donde hay una ciudad que se la declara ciudad ecológica, y a través de esto han venido trabajando, tal vez no como nosotros quisiéramos que estuviera ahorita Bahía, son 23 años, pero bueno, de a poco se está avanzando, y ahora con el tema de que más gente se está involucrando, hay más presión para que cada día pueda mejorar en los ámbitos ambientales la ciudad. Bueno, ya hubo una oportunidad para hacerlo antes de pandemia, cuéntanos un poquito cómo fue el manejo, de qué forma te pudiste apoyar, quiénes se sumaron y quiénes siguen comprometidos con aquello. Sí, bueno, antes de la pandemia nosotros organizamos esta feria, nunca esperábamos que este evento pasara, pues ya fue algo imprevisto, tema de la pandemia, del encierro y todo, pero nosotros antes de eso ya estábamos planificando, casi la suspendemos porque ya empezaban a llegar casos, se podría decir, cerca de nuestro país, incluso estaba el caso que era o no era el primer caso que fue en el país, entonces nosotros estuvimos a punto de suspender la actividad, pero no la suspendimos porque no había nada confirmado todavía aquí, la actividad estaba ya prevista y no había un impedimento que la pudiera detener, entonces hicimos la feria, el 24 de febrero me parece que hicimos la feria, en la cual participaron varios emprendimientos locales, alrededor de 15, 16 están, donde tuvieron organizaciones ambientales también, compartiendo su trabajo y bueno, el tema del apoyo ha sido siempre de la parte privada, el mayor apoyo que hemos tenido es desde la parte privada, de amigos, que tal vez tengan un negocio, o personas que ya conocen el trabajo que nosotros hacemos, pues nosotros a través de gestiones hemos pedido apoyo y bueno, ellos han sabido responder de manera favorable a nuestros requerimientos, ellos también se involucran, que es algo muy importante, nuestros patrocinadores o asfixiantes, ellos también se involucran en la actividad, vienen con su familia, ven la feria, llevan los productos que en la feria están, y bueno, ellos siempre están prestos a colaborar con nosotros, porque bueno, una es que ya conocen el trabajo que hacemos como organizaciones, pues ya hay algo que respalda este trabajo de cuatro años en el caso de nosotros, y de otras organizaciones que estamos coordinando todo esto, pues ya tienen muchos más años trabajando, entonces ya hay un respaldo para ellos, y personas serias también que estamos en esta actividad, pues no hay alguna pérdida de nada aquí, sobre todo para el apoyo de las organizaciones. Muy bien, chévere. Entonces, ¿quiénes se acercan allá? ¿De qué forma lo hacen? No sé si ya tienen la agenda completa, son gente solamente de Bahía, Manaví entero participa, ¿cómo lo hacen? Aparte de los, que tú me decías que unos ucranianos, o alguien más, o me equivocaba de país yo, iban también a participar, ¿no? Bueno, había de República Checa, sí, sí. Había un grupo que están, unos grupos estudiantes que estaban haciendo investigaciones, me parece, en una reserva en Bahía, pues yo les hemos hecho también la invitación para que ellos asistan el día del evento, más de eso hay un... Nuestros organizadores, uno de nuestros organizadores, trae grupos de jóvenes, de chicos, a través de varios programas que ellos tienen como organización, pues ese día también van a haber 30 extranjeros, específicamente a Estados Unidos, estudiantes de Universidad de Empresa, que ellos tendrían que estar al día de la feria, pero ellos van a estar observando, comprando, preguntando de los productos y todo eso. Entonces, ¿cómo se acercan las personas ahí? Pues nosotros hemos estado haciendo campañas en redes sociales, principalmente, en medios de comunicación como este también, en donde hemos estado solicitando informaciones de emprendimientos, invitando a la ciudadanía que participe y todo esto. Entonces, hasta ahorita tenemos 30 y ya casi de los 35 están... Ya no vamos a aceptar más emprendimientos por el tema del espacio, nosotros vamos a colocar las carpas, entonces ya no hay más espacios para otros emprendimientos. Entonces, realmente es muy penoso decirles que no a muchas personas que no han escrito, pero realmente no podemos exceder la capacidad del lugar. Por el mismo tema de bioseguridad y que estamos igual controlando bastante eso. Aunque me parece que ya no hay restricciones y ya los aforos están al 100%, pero igual nosotros no vamos a exceder las capacidades del lugar donde va a ser. ¿Qué va a ser en el Parque Manuel Nevares? Va a ser una calle completa, donde van a estar todos los stands. El Parque Manuel Nevares queda al frente de la Unidad Educativa La Inmaculada. Lo conocen también como el Parque de las Madres, el Parque de la Evaculada. Entonces, ahí es el lugar donde vamos a tener esta actividad. Además de los emprendimientos, va a haber un acto cultural y musical donde van a participar un grupo de danza del municipio, unas niñas van a participar. Van a venir varios artistas locales de San Vicente, de Sucre, de Chone. Entonces, va a ser un evento tal vez, nosotros decimos familiar, porque realmente todos están involucrados en este evento. También hay un grupo de niños que va a estar dando una exposición en un stand sobre reciclaje. Y creo que es un evento familiar más que todo, porque el ambiente y todo va a estar destinado también para eso. Con este tema de pandemia hubo mucho emprendimiento en casas. ¿Qué clase de emprendimientos van a haber ahí? No sé, comida, artesanías, porque Manaví en sí es rico, sobre todo en la parte sur de nosotros que estamos en el norte, se mueve mucho, ¿no? ¿Qué específicamente va a haber en esos stands? Ya, en los emprendimientos, hay emprendimientos de Sucre, como te decía, de Jama, de Pedernales. Hay emprendimientos de Puerto Viejo, hay emprendimientos de Chone, de la zona cercana a Manaví. Bueno, hay emprendimientos, dos emprendimientos que vienen de fuera de la provincia. Entonces, dentro de los emprendimientos van a haber artículos de artesanías, pintados a mano, van a haber productos orgánicos, panes orgánicos, bueno, una infinidad tal vez de artículos que las personas hacen, elaboran con sus manos, porque son artesanías. Y rompopes, van a haber mieles. En sí, los lineamientos de esta feria es que los emprendimientos sean orgánicos, que los emprendimientos de emprendedores tengan un componente ambiental positivo, tanto ambiental como social. O sea, que ellos, dentro de sus lineamientos también, pues, apoyen a causas ambientales, traten de que sus productos sean orgánicos, o traten de no entregar tanto el tema de plástico de un solo uso, por el tema de que, bueno, conocemos que cada vez hay más residuos en nuestro planeta. Entonces, la idea aquí es poder reducir todo este tipo de residuos que se puedan generar. Entonces, esa es la parte fundamental de nuestra feria. O sea, sean emprendimientos locales, sean emprendimientos sostenibles, orgánicos, que tengan componentes ambientales y sociales positivos. Entonces, esos han sido los reglamentos para que los emprendimientos o emprendedores puedan participar en nuestra feria. Ya verísimo aquello. Gracias por haber aceptado este momento de entrevista. Siempre abiertas nuestras señales aquí a través de las plataformas sociales de poder compartir y publicar contenidos como este. Nosotros también siempre estamos moviendo el tema de emprendimiento. Acá en nuestra ciudad también lo hacen. Hacen ferias de emprendimiento. Pero relacionados al tema del cacao y al tema del plátano barraganete, que es la fruta insigne, por lo menos acá en nuestro Carmen. Y qué bueno también que estos también se vayan moviendo por Manaví, porque Manaví en realidad tiene una potencia en emprendimientos, en gastronomía, en cultura, en pesca mismo. O sea, hay una cosa increíble. Manaví mismo puede sostener a todo el Ecuador en su momento, ¿no? Y lo digo nada más con simple humildad, en base a los productos que nosotros podemos generar, porque es una tierra muy productiva, la gente muy emprendedora, muy amable. Como dice el chiste político, que tenemos tanto dinero en Ecuador que nos siguen robando y nosotros seguimos teniendo dinero, ¿no? Y sucede con Manaví también que hemos sido golpeados por este proceso del terremoto, luego la pandemia, y seguimos generando nosotros divisas y recursos económicos para todo Manaví, todo Ecuador. Entonces, nosotros también tenemos bien plantada, porque cuando tú vas a Quito, Guayaquil, o donde vayas, o fuera del Ecuador, restaurante Manaví, pues la gente va con confianza y dice, pues aquí la comida es buena, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas por destacar. Y eventos como estos, que de a poco van como hormiguitas sumando, 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 pues nos van haciendo quedar bien a nivel local, nacional e internacional, mi querido Guido. Con eso estamos con tus palabras finales. Gracias por habernos acompañado. Sí, pues para finalizar, te agradezco, Over, la entrevista. Invito a la ciudadanía a que participen en estos eventos. Tal vez no puedan ir al de Bahía, pero participen, conozcan los eventos de sus localidades, sus comunidades, y apoyen, porque realmente el tema de tener el éxito en estos eventos, en estas actividades, es el apoyo a la ciudadanía, porque ese es el que pesa, ese es el que está ahí, de la gente local, de la gente más cercana que pueda participar. Como tú lo dijiste, Manaví tiene, tiene todo para poder ser una de las provincias que genere ingresos, tal vez hasta la que, bueno, hay que ver eso, y hay que analizarlo también bien, pero Manaví tiene de todo, y estamos en todas las provincias, creo que siempre hay un restaurante Manava, como tú dijiste, un emprendimiento Manava, hay productos Manava, tú puedes encontrar en cualquier parte del país y del mundo, tal vez en varios sectores, en productos Manava, que uno se siente orgulloso cada vez que los ve fuera de su tierra. Entonces, eso, la confianza de las personas que han apoyado este evento, les agradezco infinitamente, sin el apoyo de nuestros patrocinadores, esto no se podía, tal vez, realizar, un infinito agradecimientos, son bastantes, entonces, podría estar aquí todo el resto de la mañana, tal vez, comentándoles cada uno de ellos, pero bueno, ellos ya saben quiénes son, siempre han estado ahí apoyando a nuestros grupos, a nuestras organizaciones locales, y bueno, un agradecimiento infinito a ellos, un agradecimiento infinito a los emprendimientos, a los emprendedores, que realmente son personas valientes, porque realmente el emprendimiento no es para cualquier persona, tienen que tener, tal vez, alma, tienen que tener una fortaleza, tienen que tener espíritu, y bueno, tú sabes que hay bajos y altos, y realmente en el tema, o cuando son bajos, hay que tenerlas, seguir teniendo las fuerzas para seguir adelante y sacar adelante de esta, su emprendimiento, o su sueño, porque son sueños y metas que tienen estas personas. Entonces, yo me despido, muchísimas gracias, Over, espero poder encontrarnos, tal vez, en otro espacio, más adelante, en alguna otra actividad, pues, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, ha estado con nosotros Guido Sedeño, primer Sedeño con Z, sonaría Sedeño, y el segundo con Sedeño, ¿no? Son cosas maravillosas, desde ahí ya sabemos que eres manavita, ¿no? Sabemos que somos manavitas en el domo, rellido. Hay una feria agroecológica y de emprendimientos que se va a desarrollar en Bahía de Caracas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el 26 de febrero. Así que, si nos damos una vuelta por Manaví en este feriado, que justamente vamos nosotros a organizarnos un poquito, esperemos la vía LOAC-Santo Domingo no presente mayores inconvenientes para que todo ese público de Quito que siempre nos visita en las costas de Manaví, pues, puedan llegar y favorecerse también de este momento. Nosotros nos estamos retirando Facebook, Instagram, Twitter, laciudadaldia.com, estamos en cada momento, a cada hora, publicando información y actualizando cada una de ellas.